Hola, muy buenos días. Les saludamos una jornada más desde la Facultad de Periodismo de Cuenca. Hoy nos acompaña parte del equipo de Fiat Lux, Daniel Bolasteros y Javier Manzano, ambos director y responsable de la web y de la radio de esta revista de periodismo narrativo, crónica roja y ficción negra. Bienvenidos a Cuenca. En primer lugar, ¿cómo surgió el proyecto? El proyecto surge a casi ya dos años. El primer número tardamos bastante en prepararlo porque me ocurrió a mí. Yo trabajé muchos años en el país y durante mucho tiempo le había dado vueltas a alguna vez preparar un proyecto en el que los reportajes se pudieran madurar, es decir, tener tiempo. Después de tantos años trabajando en un medio teóricamente con muchas posibilidades, la realidad es que no había nunca tiempo para preparar nada. Todo era de prisa y corriendo, todo era tomando atajos. Y se me ocurrió la idea de hacer una cosa que realmente tuviéramos, yo y las personas que conocía y a quienes aprecio como profesionales, el tiempo necesario para hacer las cosas en condiciones. Fiat Lux, ¿por qué ese nombre? Porque me parecía que era adecuado eso, hágase la luz. Entonces, bueno, pues era resolución, desvelar cosas que están ocultas, poner un foco sobre ellas y iluminarlas. ¿A qué tipo de público se dirige vuestra revista? Pues a todo tipo de público, porque como tú decías en la introducción, tiene una parte periodística, con lo cual al que le interese la crónica negra, tratada, como decía Dani, con maduración, con reposo, y tiene una parte literaria a todo el que le guste la novela negra, la literatura negra, el género negro, ahí va a encontrar también su refugio, con reseñas, con entrevistas a autores, con relatos, entonces, amplio espectro. Periodismo narrativo, crónica roja, ficción negra, ¿qué es la crónica roja? La crónica roja, bueno, vamos a ver, en Latinoamérica, la crónica de sucesos se conoce como nota roja, entonces, bueno, digamos que lo traducimos a nuestro idioma, en vez de nota ponemos crónica, y roja porque, bueno, pues es el escenario, además del negro, es el otro color que perfectamente define lo que nosotros tratamos, lo rojo y lo negro, la crónica negra, la sangre, el suceso, crónica roja. Mucha gente os compara con la revista El Caso, ¿os habéis inspirado en ella o es algún tipo de referente? No, realmente no. Y la mayoría de vuestras fotografías son en blanco y negro, ¿por qué? Bueno, en los primeros equipos de diseño de la revista, se pensó que para este tipo de temática, la fotografía en blanco y negro tenía una fuerza expresiva que el color perdía, que aportaba una atmósfera que, bueno, que era la que nosotros pensábamos que era adecuada para el tipo de contenidos que llevábamos. Aparte que cuando montamos la revista, una de las personas que ayuda a montarla era un fotógrafo y, por lo tanto, sus opiniones al respecto tuvieron mucho peso. ¿De qué forma os financiáis? ¿De qué forma nos financiamos? Pues a través de la venta, a través de la publicidad y de ninguna otra manera. No hay ningún tipo de subvención ni ningún tipo de, digamos, de dinero que venga de ninguna otra parte que no sea de la estrictamente comercial. ¿Qué tipo de dificultades os encontráis a la hora de crear un proyecto periodístico, una revista, en papel, en los tiempos que corren? Bueno, pues hay que estar un poco mal de la cabeza para apostar por el papel, pero creemos en el papel. Nos gusta leer un libro y que huela a libro. Y nos gusta leer una publicación y que huela a tinta impresa. Apostamos por el papel porque, bueno, nos hemos criado con el papel. Y, a lo mejor, si vosotros ahora diseñarais una revista parecida, solamente os centraríais en la parte digital. Nosotros creemos en el papel y, bueno, es la esencia un poco del periodismo, según nosotros lo entendemos. Leer el periódico por la mañana y mancharte y leer la revista y poder subrayarla, irte para atrás, llevarla en el bolsillo. Bueno, apostamos por el papel, quizá porque toda la gente ahora deja de apostar por el papel. Y, bueno, es reivindicar algo en lo que creemos y en lo que nos hemos criado. Periodísticamente, ¿no? Y a la hora de redactar, nos hemos fijado que utilizáis un lenguaje bastante peculiar. Se diferencia mucho del resto de publicaciones. Lo llamáis periodismo narrativo. Bueno, ¿por qué apostáis por este tipo de redacción? Bueno, en realidad es contar historias y contar historias de una manera que, en fin, tengan un valor añadido. Es decir, que la escritura sea también uno de los valores del reportaje. Es decir, no solamente la información que se cuenta, sino cómo se cuenta. En este caso, forma y fondo. Las dos cosas pretendemos, no siempre lo conseguimos, pretendemos que vayan unidas y que las dos aporten la fuerza del producto. De todas maneras, esto ya decías tú del periodismo narrativo, que te haya sorprendido. Esto es una corriente, ahora mismo, especialmente en Latinoamérica, muy extendida. No hay que confundir con que los textos periodísticos tengan una cierta aspiración literaria. Eso no hay que confundirlo. Eso generalmente da muy malos resultados. Pero sí que las cosas estén contadas con cuidado y sí al servicio de la información, pero bien contadas. Y en vuestro medio también dais mucha importancia a la literatura, pero ¿cómo mezcláis ficción y realidad sin confundir a los lectores? Pues suponiendo que el lector tira dos dedos de frente y está perfectamente delimitado. Muchas veces vemos que informaciones sobre sucesos rozan el sensacionalismo. Bien, pues ¿cómo huir del morbo que muchas veces empaña el periodismo de sucesos? Bueno, precisamente lo que tratamos es de reivindicar el periodismo de sucesos de siempre. Ahora mismo en la crónica negra están los programas del corazón. Bueno, eso sin contar con que ahora cada día el periódico es una sucesión de novelas negras por entrega. Y bueno, pues no sé, creemos en lo que hacemos y apostamos decididamente por ello y estamos ahí echando el resto. Y bueno, apostamos por ello, nos lo creemos y pensamos que es muy asequible para todo el mundo y que es un tratamiento de la crónica negra lejos del foco mediático, lejos de los programas del corazón y lejos del sensacionalismo puro y duro. Las historias ya tienen su propio sensacionalismo, no hay que adornarlas mucho más. Además, la periodicidad con la que salimos tampoco permite el engancharse a ese tipo de morbo. Bueno, por eso sí que está muy apegado a la actualidad y al salir cada dos meses y medio, pues no tendría mucho sentido que nosotros dos meses y medio después, además de hacerlo con mal gusto, fuera tarde. O sea, en nuestro caso es bastante fácil evitar ese riesgo por eso, pero cuando hay un suceso, esto es que se le da 40.000 vueltas de manera morbosa, más o menos tontorrona, a nosotros siempre se nos ha quedado viejo. En uno de vuestros podcasts estabais en una conferencia y hablabais sobre las risas que tienen la mayoría de los medios para tratar la información de sucesos y vosotros hablabais que a la hora de hablar sobre un caso había que esperar a que la investigación se cerrase. Entonces, ¿cómo debe actuar el periodismo con estos casos? ¿Debemos esperar siempre a que el caso esté cerrado y después informar sobre él o el periodismo puede estropear la investigación policial que se esté realizando? Bueno, jugamos con la ventaja que decía Daniel ahora mismo, que es nuestra periodicidad. Entonces, Daniel ha trabajado en prensa, yo he trabajado en radio y ahí sí que, tanto en prensa como en radio, tienes que ir a la inmediatez. Nosotros jugamos con la ventaja de que cuando nosotros salimos hemos tenido tiempo suficiente para ver todos los ángulos del caso. Con lo cual, no es que tengas que esperar a que todo esté cerrado si estás en un medio en el que te está pidiendo la inmediatez y más ahora con las redes sociales y los medios digitales sino que nosotros jugamos con la ventaja de que podemos analizar, escuchar o leer lo que se ha contado que posiblemente, a lo mejor, tiene que ser matizado posteriormente nosotros jugamos con esa ventaja. Cuando se informa de crónica negra, de sucesos, no tienes que esperar no puedes esperar a que el caso esté cerrado. Entonces, nosotros jugamos con la ventaja que, mientras los demás tienen que ir al minuto nosotros jugamos con esa ventaja de que tenemos mucho más margen, mucha más perspectiva y mucha más visión. Me supone una desventaja porque al salir mucho más tarde también tienes que contar muchas más cosas y mucho mejor contadas. Destacabais, por ejemplo, el tratamiento que habéis hecho sobre el caso de Isabel Carrasco. ¿En qué os habéis diferenciado del resto de medios en este tema? Pues mira, en ese caso concreto, en lo que intentamos diferenciarnos es ahí sí que esa información circulaba, pero no se publicaba por algún motivo que de verdad que no lo sabemos. Yo por lo menos no lo sé. Entonces, esto no sé si lo habréis visto vosotros, es decir, muchas veces hay cosas que circulan en el mundo periodístico, es decir, que son bien sabidas y sin embargo, y que podrían tener un interés o que tienen un interés objetivo para la gente y que sin embargo hay una especie de pacto de no publicación extraño que se respeta. En este caso nosotros decidimos no respetarlo porque nos parecía que el conocer determinadas relaciones que tenía esta mujer en su ámbito político, pues era interesante y era relevante para comprender el desenlace. Y además, un poco lo que contaba yo en el editorial, era muy oportunista el utilizar imágenes muy, en fin, degradantes, es decir, de gente que no tienes que dar explicaciones y de repente estas por algún motivo no. Estas no porque, en fin, insisto, no lo sé realmente, no es que te vaya a decir, no, es que ha habido una conjura, lo desconozco, no sé exactamente el porqué, pero desde luego lo que no había es ningún motivo para no darlas. ¿Y qué valor aporta la radio en internet? Porque también estamos viendo en vuestra web, ya lo hemos comentado antes, que apostáis por los podcasts. Bueno, en lo que es para la revista, lo que hacemos con el canal de radio es amplificar los contenidos de la revista. Si nosotros publicamos una entrevista, para lo que es la edición impresa, hemos utilizado a lo mejor un 60% de esa entrevista. Queda un 40% que te va a complementar y que tú has leído la entrevista en papel y luego en el podcast vas a escuchar como esa persona cuenta las cosas, con lo cual te va a ampliar y amplificar la información del papel y te va a permitir escuchar cosas que no vas a poder leer porque han quedado fuera por lo que sea. Entonces, bueno, es una manera de amplificar. Eso sin contar la parte, pues no sé, todas las semanas negras, estamos en Cuenca, Casas Ahorcadas. Bueno, si tú no puedes acercarte a la Semana Negra de Gijón, a través del canal de radio nuestro puedes asistir a una de las conferencias que te hubiera gustado estar y no has podido ir. Y luego, bueno, no hay un programa específico, una emisora en concreto que dedique mucho tiempo al género que nosotros tratamos, con lo cual, pues al que le guste la novela negra es muy apetecible escuchar a un escritor de novela negra como habla y como cuenta las cosas que luego tú lees en sus obras, en sus libros. ¿Esto os convierte en un medio multimedia? Nos falta la parte de vídeo, pero esperamos que vosotros nos podáis echar ahí una mano. Pero bueno, hacemos periodismo total, ¿no? Entonces, sí, claro, nos gusta el papel, nos gusta la web, nos gusta la radio y nos gustará también la televisión, claro. Bueno, y para finalizar la entrevista, ¿qué consideráis más difícil? ¿Destapar a un policía corrupto o a un político corrupto? ¿Dónde se juega más el cuello el periodista? Es más difícil a un policía, objetivamente, quiero decir. ¿Y dónde se juega más el cuello un periodista? Probablemente también con un policía. Y con los malos, con los malos te juegas el cuello también. ¿Quiénes son los malos? Los malos que no son políticos ni son policías, que son los malos de siempre, ¿no? Ahora todos los malos son políticos. Hay algún policía que también es malo, que también lo ha habido, pero bueno, también te juegas ahí un poco el pellejo juntando a delincuentes y que ellos te cuenten sus fechorías. Daniel Brasteros, Javier Manzano, muchísimas gracias a los dos por venir. Y les esperamos próximamente en Cuenca. También aprovechamos para anunciar, las casas ahorcadas tienen un acto, ¿dónde, cuándo? Bueno, nuestro manager es el que tiene que concretar esos detalles, pero estaremos aquí en Cuenca encantados. Volveremos a veros a vosotros y estaremos, claro, con Sergio Verán. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.